Con el fin de mejorar el balance financiero nicaragüense y frenar el déficit, el 16 de abril se firmó la reforma al sistema de pensiones administrado por el Instituto Nacional de Seguridad Social, INSS. Dos días después, estallaron las protestas. La reforma propone aumentar de 19 a 21 por ciento el aporte patronal al régimen de seguridad integral y posteriormente tendría aumentos graduales hasta alcanzar 22,5 por ciento en 2020. El INSS también debía deducir a los jubilados 5 por ciento de su pensión para cubrir su atención médica. Los manifestantes afirman que el INSS ha sido saqueado por el gobierno del presidente Ortega, que lo ha usado para financiar todo tipo de gastos, incluso personales. Datos oficiales indican que el Instituto mantenía hasta 2007 un superávit de más de 32,6 millones de dólares, cifra que se convirtió en un déficit de más de 76 millones de dólares a la fecha. La reforma busca que la población contribuya a recuperar el dinero desviado. El aumento en las contribuciones al INSS generó una ruptura del gremio empresarial con el presidente Ortega. Los empresarios advierten que los cambios atentan contra el crecimiento económico y la generación de empleo en Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio. Ortega invitó al sector privado a dialogar sobre la reforma, pero ellos condicionaron su participación al fin de la represión, la liberación de manifestantes detenidos y a un diálogo inclusivo que abarque otros sectores de la sociedad. Frente a la oposición general que despertó la reforma, el presidente Daniel Ortega anunció el domingo pasado que la medida había sido revocada por una resolución de la directiva del INSS. Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando, o sea, cancelando, la resolución anterior del 16 de abril del año 2018, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación. El mandatario adelantó que convocaría una mesa de diálogo con participación del arzobispo Leopoldo Brenes para elaborar una nueva propuesta de reforma del INSS.